Hola amigos de Ruta Motor, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Test Drive junto al Kia Sorento. Sí, otro Kia en nuestro país, se trata del Kia Sorento, pero ojo, que es una estrategia que está realizando la marca de renovar casi por completo su portafolio. Lo vimos en el Mordi, en el Sonnet, la incorporación del K3, K3 Cross, Carnival, Kia Sorento y ojo, que eso no va a quedar solamente ahí, porque va a haber otro modelo y le anticipo, es 100% eléctrico y no dejémoslo ahí, no voy a anticipar más, así que atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube porque también se vienen varias cositas. Pero antes que todo, los quiero invitar obviamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, estamos en todos lados y si tienen alguna duda de algún producto nuevo, no duden en consultarnos en nuestras redes sociales o a mí como Nicolás Gerlach. Así que ahora vamos, sin más preámbulos, a conocer el Kia Sorento. Bueno, el Kia Sorento es la cuarta generación, se estrenó en el 2021 en nuestro país, Don Gabo también tuvo la posibilidad de probarlo en el 2022 y es una actualización, actualización, algo que suele ocurrir, suele ocurrir mucho en nuestro mercado automotor, que luego de tres años se actualizan y después, después de dos, tres años, dependiendo del producto, cambian de generación. Esto no es un cambio de generación, eso hay que entenderlo desde ya porque los cambios quizás al principio no lo noten, pero aquí les voy a ir contando qué detalles sí cambiaron. El Kia Sorento en nuestro país se ofrece en seis versiones, con tres motores diferentes. Tenemos el V6 3.5 litros, que es el que estamos probando, que es el más poderoso, más aspiracional, como se le podría decir, el 2.2 turbodiesel y el 2.5 que es el de entrada. Ese justamente es el motor que es la gama de acceso, que cuesta 33 millones 990, se ofrecen dos versiones con esa motorización, después tres versiones con el motor turbodiesel y solamente una con este V6 3.5 litros, que tiene un precio de 44 millones 900, algo así como 48 mil dólares, pero le vamos a dejar acá al día de la grabación. ¿Qué cosas más hay que entender con esto? Hay que considerar que se conservan las dimensiones. Son 5 milímetros más de largo, eso es un detalle, pero prácticamente anecdótico, porque cuesta con 4.815 milímetros de largo, 1.900 de ancho, un vehículo bien ancho, 1.700 de alto, 2.815 de distancia entre ejes y 176 milímetros de despeje al suelo. Es un muy buen detalle que tiene este Kia Sorento, además esta versión es tracción en las cuatro ruedas y que no se ofrece en todas las variantes. Son puntos claves que hay que entender y que ahora les voy a repasar el diseño, que es, se podría decir, los principales cambios en el exterior están acá, en la parrilla. Una parrilla que se actualiza con este Tiger Nose, que la nariz de tigre, como se le acostumbra decir, en el Kia y que lo hemos visto en varios modelos, eso hay que considerarlo. Con estos faros bastante alargados, que también se estaba volviendo bastante habitual en distintos modelos y que se conectan la luz de DRL y las luces principales. Todo con iluminación LED, como tiene que ser en un modelo de estas características. Además, con este emblema de Kia, que es el nuevo, y todo este lenguaje de diseño con una parrilla bastante, con una grilla en color negro, bien a tono, sobre todo cuando lo vemos en este modelo, con un color bastante bonito, debo admitirlo, me gustó muchísimo. Además tenemos detalles como la cámara en 360 grados y sensores delanteros. Esto, lo demás de acá abajo, no cambia mucho. Lo que sí es importante mencionar es que esta llanta, cuando nosotros tuvimos la posibilidad, se ofrecían 18 y 19 pulgadas. Esta es de 20 pulgadas con un neumático Continental que a mí me gustó, se ve bastante como con ciertos tintes deportivos y que ya les voy a mencionar, con este motor, como que uno igual se va a divertir bastante con este Kia Sorento, pese a llevar a toda la familia adentro, pero cuando uno de repente quiere dar un paseíto solo, siempre es bienvenido un motor de esas características. Esta llanta con bastantes también, retomando este diseño, me gusta muchísimo con distintos detalles aquí, que le hacen lucir, como les digo, un poco más moderno y también elegante. Siempre el Kia Sorento se le ha caracterizado por dar esos saltos y sobre todo en esta generación más elegantes. Siguiendo en el costado, yo acá, o sea en el lateral, yo creo que acá no hay muchos cambios, se conserva todo esto con el botón de acceso, con todas estas líneas que le dan esta elegancia, como les decía, y con estos detalles como un cromado y eso en general no es nada nuevo y lo bueno es que se conservan, porque cuando lo bueno, cuando está bueno, lo conservamos. Ese es como que le he sentido el olor fatado en estos modelos de Kia. Tenemos obviamente freno de disco en las cuatro ruedas y pasando ya acá en la saga, tenemos este maletero que si bien no es tan grande cuando tenemos las tres filas, obviamente apertura eléctrica, acá el diseño se mantiene, solamente los faros aquí tienen un pequeño retoque, reajuste, pero nada de otro mundo. Después tenemos estos, recordemos que el Kia Sorento alberga tres filas de asientos y creo que es un muy buen tamaño cuando botamos estos asientos. Acá yo creo que es el principal, el deo positivo, como yo le digo, lo bueno que tiene este modelo de tener que los asientos se abatan completamente y queda completamente recto y además acá guarda esta parte para guardar cuando se puede colocar esto, obviamente, acá en los costados y así no se ve nada. Y tenemos también estos abatimientos que también habíamos visto anteriormente y tenemos salidas de aire, pero les voy a ir contando cuando conozcamos al medio, o sea, entremos adentro de este Kia Sorento. Bueno, acá en el interior vemos, a ver, no sé si grandes cambios, pero creo que quedaron muy bien. Tenemos dos pantallas de 12,3 pulgadas y orientada al conductor. Eso es muy importante porque no perdemos la vista y justo la altura que queda la pantalla es de muy buena calidad. Tenemos conexión inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto. Debo confesarlo que es muy buena la conexión, muy rápida y eso es algo que me gustó muchísimo. Y eso, aquí tenemos muchas funciones, tenemos todo el tema de la ayuda a la conducción, alerta a punto ciego, control crucero adaptativo, alerta a colisión frontal. Bueno, tenemos todas las ayudas a la conducción disponibles en el mercado en este Kia Sorento. Entonces, eso es un punto a destacar porque el segmento al que va apuntado este vehículo es la familia. Entonces, la familia, ¿cómo va a ir segura? Con ayuda a la conducción, con seis airbags y con todo el equipamiento necesario. Eso es un punto que siempre hay que recalcar. Y además tenemos este interfaz nuevo que es muy rápido y muy intuitivo. Uno dice vehículo, como que es rápido. Ahora, con los asientos. Entonces, aquí uno va jugando un poco con todo lo necesario. Ojo que tenemos también asientos calefaccionados y ventilados. Después, ese otro cambio que está acá es en el climatizador. Bueno, y otro también, las entradas de aire. Ahora, antes eran verticales y ahora son todos horizontales. Creo que eso le quedó muy bien al diseñador porque es como el que le da un poco más de elegancia a este modelo y que las tomas de aire quedan de manera horizontal le da un poco más de sentido a este vehículo. Después tenemos toda esta climatización que también es nueva y que lo hemos venido conociendo con muchos modelos anteriormente. Un modelo que incluye obviamente climatizador bisona y que es muy fácil. Por ejemplo, uno lo activa acá y uno si lo quiere sincronizar de diferentes modos, uno ajusta la temperatura acá. Otra de las cosas que tiene bueno esto es que esta dualidad que yo aplaudí en otro modelo de Kia que uno aprieta acá y se aparece todo para subir, por ejemplo, el volumen. Se transforma rápidamente en una perilla para subir y bajar el volumen, para cambiar la música. Y si uno lo quiere con el climatizador rápidamente esta perilla se transforma para la climatización. Detalles que van marcando la diferencia y si uno lo quiere apagar, al principio. Entonces creo que ahí va quedando muy claro que la tecnología que ocupa Kia es muy fácil de ocupar. Muchas veces la climatización, las pantallas, muchas veces las complican, complejizan el modelo y eso Kia lo ha trabajado muy bien en los últimos años. Como les decía acá está, si uno quiere por ejemplo asientos calefaccionados hacia arriba y los asientos ventilados es hacia abajo y con tres niveles de potencia. Tenemos salidas de entrada USB de tipo C, tenemos una y dos, esto se cierra. Aquí tenemos mucho piano black que quizás se podría rayar un poco, sobre todo en estas partes que uno de repente usa mucho las llaves, las cosas que uno siempre deja en un vehículo y también quizás se puede rayar. Está bien construido, quizás son ruiditos que van sonando pero creo que la calidad de construcción que tiene este Sorento está muy bien terminado, está muy bien logrado. Y finalizando esta consola tenemos los distintos modos de manejo. Normal EcoSport Smart, que el Smart es básicamente el que se acostumbra al conductor y yo creo que lo recomendaría bastante. Ahí los diferentes modos de manejo, les voy a contar cuando ya estemos manejando este Kia Sorento es que se notan bastante las diferencias, sobre todo en esta motorización. Y después tenemos los tipos de terreno, nieve, barro, lodo. Después tenemos este volante que es calefaccionado en dos niveles y tenemos esta cámara en 360 grados que realmente es una cámara muy bien lograda, de muy buena calidad y que Kia en este modelo demuestra toda la tecnología disponible. También tenemos Auto Hold, que eso es muy importante para los modelos actuales. Tenemos esta guantera que tiene un tamaño correcto y aquí espacios para dejar portaobjetos que siempre son bienvenidos. Este volante es muy elegante, forrado en cuero, que tiene todo lo que ya habíamos visto en la generación pasada, o sea, la misma generación y que ya lo había comentado Gabo en su respectivo momento, pero con toda la ayuda a la conducción y todo el sistema para subir y bajar el volumen, cambiar de radio o música, lo que sea. Y tenemos este clúster completamente digital que también es nuevo y este clúster que tiene distintas visualizaciones que uno lo puede ajustar acá en la pantalla central y que básicamente cambian los colores, se pueden cambiar los ajustes acá, pero es bastante sencillo, o sea, son dos opciones con distintos colores. Eso es la verdad y va a depender del conductor que designe la visualización. Después tenemos este enorme techo panorámico que realmente Kia lo ha logrado muy de buena manera y que también estaba disponible. Como podrán ver, son detalles, como todo esto lo que le mostré en las pantallas, la climatización, son detalles que van mejorando lo que ya habíamos visto y eso es clave. Mejorar las cosas que no te gustaron o que recibieron con sus clientes, con todo el tratamiento que hacen ellos dentro de la marca para mejorar lo que se puede y creo que este Kia Sorento está muy bien terminado. Así que ahora vamos... Ah, y otro detalle. En esta versión tenemos audio Bose de 12 parlantes que suena muy rico y en ciudad, cuando uno anda solo, quizás quiera escuchar música más fuerte, es perfecto. Así que ahora vamos a conocer la plaza trasera. En esta parte trasera me quiero ir de vacaciones. A ver, acomodo el asiento hacia atrás. Tres niveles para acomodar, cuatro niveles de hecho. Y ahora sí me puedo ir cómodamente en un viaje. Pongo la cortina aquí para que no me entre el sol y eso es un punto muy importante. Estos detalles que va haciendo Kia para que su producto sea cómodo para todos los usuarios, para toda la familia. Eso es un detalle muy importante. Tenemos posavasos acá, tenemos los parlantes, tenemos el apoyo a brazos. ¿Qué más podemos pedirle? Tenemos salidas de aire, tenemos entrada de 12 voltios quizás. Ah, no. Tenemos aquí también entrada de USB de tipo C. O sea, podemos cargar los celulares acá. En general, ¿qué más les puedo decir? Anclaje Isofix acá. En la plaza trasera también tenemos, o sea, en la tercera fila también tenemos anclaje Isofix. Tenemos un túnel que si yo voy acá al medio, por ejemplo, también voy a ir cómodo, quizás un poco más alto. Pero creo que acá tres adultos pueden ir de manera bastante cómoda. Bueno, el espacio de la tercera fila es pequeño para niños. Creo que ahí es donde van a quedar más cómodos. Está muy alto acá, entonces las rodillas te quedan mucho más. O sea, es como más incómodo, pero no sé cómo explicarles. Pero sí tiene detalles bien importantes que tenemos puerto USB de tipo C, como les dije. Y tiene salidas de aire. Así que el calor acá no va a ser y tenemos regulamiento acá también para on, off. Ahí lo prendí y acá va hasta saliendo el aire y dependiendo de la potencia que uno le quiera dar. De hecho, detalles que son muy interesantes para la persona que viene acá. Tenemos para guardar el celular acá. Tenemos para guardar una bebida, algo para tomar. Y creo que eso es aplaudo, de tener esos detallitos. Pero por ejemplo, yo mido 1,80 y acá el espacio de la cabeza me queda un puñito nomás. Entonces, es bien acotado. Pero creo que si lo pienso en un niño de, no sé, de 5 a, no, de 7 años a, hasta los 15. Bueno, en los 15 ya también es un poco más grande. Pero hasta los 12 quizás va a ir muy cómodo. O una persona más baja también, porque yo también igual soy un poco más alto. Así que, bien por Kia, bien por los espacios que tiene acá en este interior de... Creo que es clave. La distancia entre ejes de 2815. Así que, bien por Kia. El Kia Sorento, como les mencioné en un principio, se ofrece con 3 motorizaciones diferentes. El de entrada, 2.5 litros, 178 caballos. El turbodiesel, 2.2, 199 caballos, 200, dejémoslo. Y este V6, 3.5 litros, 268 caballos en las 6.400 RPM y 331 Nm de par en las 5.000 revoluciones. Asociado a una caja automática de 8 velocidades. Sin más preámbulos, yo creo que en vez de comentarlo acá, vamos a manejar este V6. Porque realmente es lo más rico que tiene este Kia Sorento. Y bueno, ya estamos a los mandos de este Kia Sorento. Una actualización que, a ver, entendamos que vive la cuarta generación. Una generación que tiene esta plataforma N3 que comparte con ciertos modelos de la marca. Y que realmente es una plataforma muy bien pensada, muy bien lograda. Una suspensión que realmente quiero admirar. Porque este tipo de vehículo está pensado netamente para la familia. Un punto en que la familia vaya cómoda. Cuando hayan baches, ojalá sentir lo menos posible. Y ese traspaso está muy bien logrado. Sentí que este Kia Sorento... Yo he tenido la oportunidad de conducir varios Kia Sorento de distintas generaciones. Y creo que sentí que cada vez está mejor. Cada vez van mejorando lo que había que mejorar. Eso es muy importante en un vehículo. Cuando la marca entiende las cosas que hay que mejorar, se agradece muchísimo. Esta pantalla está realmente muy bien lograda. Una pantalla que te da toda la información posible. Todos los datos que uno quiere. Además que está acompañado de las diversas ayudas a la conducción. Pero una que en particular, que también ya habíamos visto en la generación. En esta misma generación, pero sin el facelift. Es esta cámara en el punto ciego. Por ejemplo, acá yo en el espejo. Ahí me sale la cámara del punto ciego. Y aquí me sale. En el clúster. O sea, es impresionante lo buena que es esta cámara. Porque de repente uno necesita hacer maniobras más o menos rápidas. Y uno señaliza. Inmediatamente sale la cámara. Y uno puede cambiar de pista de carril de manera rápida. Eso es algo que voy a destacar muchísimo. Y que ciertos modelos de la marca lo tienen. Y es algo que me gusta muchísimo. ¿Qué otras cosas me llamaron la atención en la conducción? Temas de conectividad. La conectividad siempre, ahora en los últimos. Los vehículos más actuales que van llegando a nuestro país. Siempre están incluyendo Apple CarPlay, Android Auto. De manera inalámbrica. Yo a veces no lo menciono mucho. Pero cuando sí son de buena. Cuando están bien logrados. Sí los menciono. Por ejemplo, yo me subo al vehículo. Y rápidamente ya está conectado con el Apple CarPlay. Cuando uno ya se conectó la primera vez. Eso también es un punto interesante. Y que hay que recalcar. Lo otro, el comportamiento del 3 motriz. O sea, es algo que me ha llamado muchísimo la atención. O sea, este motor V6 3.5 litros. Con mucho caballaje. Si bien va en distintos modos de manejo. Como tiene este vehículo. Por ejemplo, si ahora lo pongo en Sport. La salida es muy explosiva. Realmente uno nota el cambio de modo conducción. Por ejemplo, ahora que vamos en Eco. Vamos tranquilito. Obviamente que va a buscar el mejor consumo de combustible. Pero igualmente no pierde esa agilidad. Pero cuando ya uno muestra en el modo Sport. Realmente muestra todo su poder. Y se transforma en un vehículo que es familiar. Pero también con tintes que uno se puede entretener muchísimo. Uno se puede entretener en este Kia Sorento. Con esta motorización. Y eso es un lujo que pocos vehículos lo tienen. Y que realmente me ha gustado muchísimo. Por ejemplo, me tocó no trasladar tanta gente. Sino que con mi pareja estamos acá. Y claramente hay veces que uno quiere un poco más de deportividad. Una salida un poquito más rápida. Y las tienes en este Kia Sorento V6. El consumo. Bueno, el consumo. Si uno quiere andar más tranquilito. Te puede dar 6,5. Aquí está marcando 8,5. Pero en otras, por ejemplo, si llaman de. Ahí 6,9. Y en la última 3,9. Bueno, por la aceleración que recién. Por esa salida tan rápida, explosiva que tuve. Hace unos minutos. Pero en general me estuvo dando. Entre 5, 6 kilómetros por litro. Algo esperable. En un motor de estas características. Si uno quiere un poco más de consumo. Tiene la otra alternativa. TurboDiesel. Que son más económicas. Y ahí uno va a cambiar ciertas cosas. Lo bueno es que esta variedad motriz que tiene este Kia Sorento es digna de mirar. Porque siento que está pensado para todo público. Y eso está muy bien. Porque la versión de entrada con el 2.5 es algo. Una persona que quizás no tiene todos los recursos. Pero quiere todo este espacio. Toda esta sensación de manejo que está muy bien lograda. Y después si uno quiere tener esto. Lo bueno de los dos mundos. Como digo. Que es un motor de gran tamaño. Un rico sonido. Y transportar a toda la familia. Lo va a tener acá en este V6. Y cuando algo un poco más equilibrado con el turbodiesel de 2.2 litros. Así que bien por Kia. Creo que la marca está trabajando de muy buena manera. Siento que el cliente que ya quiere cambiarse. O sea renovar. Yo digo que el cliente que ha tenido Kia Sorento 2014 o 2015. Quiere cambiarse. Esta es una muy buena oportunidad. Porque va a notar grandes cambios. Y con la añadidura que tiene. Esto de agregar mucha tecnología. Y está muy bien lograda. Eso creo que. También otra cosa que rescato. Es que Kia en su último modelo. Está demostrando que está dando un salto. En cuanto a calidad. En cuanto a prestaciones. Y esas prestaciones tienen su costo. Y la marca los quiere asumir. Asumir el costo de elevar quizás un poco el precio de los modelos. Eso es una realidad completamente cierta. Los vehículos de Kia han subido muchísimo de precio. Pero a cambio tenemos un vehículo totalmente equipado. Y para todo tipo de público. Así que esas son las impresiones que tuve de este Kia Sorento. Bueno después de manejar este Kia Sorento. A ver lo que les voy a decir. Va a sonar quizás no tan popular. Pero Kia se la ha apostado con. Tener productos de mejor calidad. Mejor ensamblaje. Mejor calidad en todo. Mucho más equipamiento. Más tecnología. Y de eso. ¿Qué significa? Tener precios más elevados. Sí. Es un vehículo bastante caro. Y que ha subido bastante su valor durante los últimos años. Quizás durante los últimos tres años. Pero yo creo que eso es donde uno pone la balanza. Donde uno dice. ¿Qué quiero? ¿Quiero un producto que sea de menor calidad? Pero a un precio más asequible. O esto teniendo todas las prestaciones necesarias. Yo creo que es ahí donde Kia se la juega. Y lo ha apostado muy bien. Sobre todo en todos los productos que hemos visto. Y hemos probado durante este 2024. Así que ustedes dejarán sus conclusiones. Si es apropiado o no el precio. Pero yo me quedo muy contento. Porque seguimos. Si bien Kia todavía tiene este. Está entrando la electrificación con el EV6, EV9. Y otro que va a venir en camino. Pero creo que tener este tren motriz tan poderoso. Tan rico. Para los amantes de los V6, de los V8. Es como decir. Que rico que se mantenga tan bien. Y eso es un punto a destacar. Así que me despido. Mi nombre es Nicolás Gerlach. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Chao, chao.